Para la leche frita utilizaremos leche sin lactosa, huevos, maicena, azúcar, canela en rama, limón, naranja, rebozaremos con huevo, harina y terminaremos con un poco de menta, canela molida y azúcar glass. Y para las cejas, almendra fileteada, huevos, canela molida, limón y azúcar. Lo primero que vamos a hacer es la leche frita porque el único misterio que tiene la leche frita es que hay que dejarla que se enfríe un poco en la nevera para poder cortarla después. Vamos a poner la leche sin lactosa, un litro, medidas fáciles, vamos a poner un litro, una rama de canela. Cogemos el pelador, si queréis, un poco y vamos a rallar así aproximadamente medio limón, un poquito. Suficiente, medio limón, naranja igual, un toquecito, chiquitito, que le va muy bien de menta. Por eso decía que entra en juego. Esto lo ponemos y le damos temperatura. Y ahora cuatro huevos. Para un litro de leche vamos a poner cuatro huevos. Echamos azúcar. Fíjate que la cantidad de azúcar que estamos poniendo, que son 200 gramos, después hace que la leche frita no quede muy dulce. Simplemente mezclo, no hace falta ni batir. Mezclo para que todo tenga, digamos, un aspecto uniforme, homogéneo. Aquí está, ya está. Y añadimos la maicena. Se le da enérgico. Bueno, pues ya prácticamente tenemos casi hecha la masa, porque lo único que vamos a hacer es que la leche hierva y ya nos preparamos el recipiente donde vamos a apartar la leche frita, cuando esté. Y lo vamos a cubrir con plástico de cocina. De esa forma después no vamos a tener problema ninguno a la hora de desmoldar. Pues ponemos aquí así. Un poquito solo, ¿eh? Solo con que cubra la base es lo que queremos. Ya está empezando a hervir la leche por el centro. Pues venga, apago. Nos venimos aquí y con mucho cuidado vamos a empezar. Mirad lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a añadir. A ver cómo lo hago, Amador. Me he quedado sin mano. Tú no puedes soltar la cámara, Amador, un momentito. No, echamos un poquito. Ahora os cuento. Echamos un poquito. Ahí. Y mezclo. Para que no se cuaje. Mezclamos, mezclamos. Si echamos todo de golpe se acaba cuajando. Aquí. Y ahora ya, una vez que hemos mezclado este poquito, ya sí, podemos echar el resto. Tranquilamente. Ahí. Pues ya tenemos. Los huevos, el azúcar y la maicena. Mezclada con esa leche sin lactosa que tiene sabor, que tiene aroma. Volcamos de nuevo en el fuego. La leche frita empieza, lo primero, es con espuma. Esa espumita que estamos viendo. Parece que está líquida, pero va a pasar de líquido a sólido, sólido. Ya veréis, como en nada, en un momentito. Ya va cambiando la textura, ¿veis? Ya va habiendo más grumos. Muchas veces en este momento se dice, bueno, ya está cuajando. Uy, que sale fuera. No está cuajando todavía. Tiene que volverse cremosa. Se va volviendo como crema, crema. Este es el punto que le queremos dar a la leche frita, maravilloso. Apagamos fuego, que tenemos hecha ya la masa de la leche frita. Aparto. Aquí. Hirviendo, que es importantísimo, como decíamos. Y con mucho cuidado, no quemaros. Nos traemos aquí y vamos a volcar. Mira, cae sola, cae sola. Va cayendo sola. Rebañamos bien. Y una vez que extiendo, cuidado, porque esto está muy caliente. Vamos a aplastar justo por encima. Hacemos así. Aquí. Ahora lo que os decía, sin trato con la mano, esto está súper caliente y nos podemos quemar. Pues os cogéis el paño de cocina, lo dobláis, protegemos la mano y tan sencillo. Un lito que tiene el paño. Esto pasa en las mejores familias. Y tan sencillo que con el trapo le damos así. Y voy presionando para que se ponga compacta, compacta. Lo único que necesitamos es meterlo en la nevera. Esperamos que se enfríe un poquito, que atempere. Lo guardamos en la nevera y continuamos. Vamos a preparar rápidamente también una masa de tejas, que nos valen para el postre, nos valen para el café, nos valen para el desayuno, lo que queráis. Lo que vamos a utilizar, lo primero, es solo las claras. Por lo tanto, nos vamos a guardar las yemas. Quitamos claras. Cogemos aproximadamente unos 100 gramos de clara de huevo, que suelen ser unos 3 huevos. 100 gramos de azúcar, la misma cantidad y la misma cantidad de almendra fileteada. Esta es la almendra cruda fileteada, pero que si tenéis almendra en granillo, almendra en granillo. Que le queréis poner otro fruto seco, otro fruto seco. Pero lo importante es que el fruto seco que le pongáis, que no esté cocinado, que no esté tostado. Vamos a mezclar. Le voy a poner ralladura, una vez que esté mezclado, de limón, un poquito de ralladura de limón y un toquecito de canela. Mezclamos y ya tengo la masa tal cual. Ya tenemos la masa de las tejas de almendra hechas. Ya veréis qué resultado. ¿Habéis visto lo fácil que es? Bueno, pues cuando con un poquito de cuerpo, las claras se vuelven así un poquito como más melosas. Simplemente en una placa de horno, cubierta con papel vegetal. Vamos poniendo, si veis, un poquito de tejas. Con esto tenemos bastante masa, nos salen para bastantes tejas. Temperatura, como he dicho, 180 y tiempo aproximadamente entre unos ocho minutos. Lo vamos observando. Sartén al fuego con aceite de oliva virgen extra. Esto, mirad cómo lo hemos puesto plástico. Mirad cómo sale. Y ahora cogemos y lo cortáis del tamaño que queráis. Cortamos así, más o menos. Venga, ya tengo aquí uno. Pues vamos, esto tal cual lo pasamos por harina. Lo ponemos aquí y de la harina a huevo batido. Pues vamos a empezar a echar leche frita. Aquí y aquí, con mucho cuidado. Escurriendo bien para que no caiga exceso de huevo. Y dentro. Ahí. Tenemos azúcar glass, canela molida y azúcar blanquilla. El azúcar granulada, vamos de siempre. Cogemos y lo mezclamos todo. Venga, apartamos. Simplemente dejamos que se escurra un poco. Secamos un poquito. Pero todavía sí, estando caliente, aprovechamos. ¿Y qué hacemos? La pasamos por aquí. Y así sí que tenemos terminada. Mira qué cosa. Aquí tenemos terminada ya leche frita calentita, calentita. Las tejas que las teníamos ahí esperando solo a que se doraran. La vais controlando y mirad qué cosa más fácil, más sencilla. No tiene misterio. En la segunda tanda que hago, ¿eh? Despegamos, despegamos. Ponemos, por ejemplo, ahí. Pongo aquí y tenemos leche frita y tejas de almendra. Terminamos dándole ese toquecito que nos gusta, siempre de decoración. Un poquito de azúcar glass. Blan, 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 blan. Un poquito que me gusta a mí, aromático canela. Y, por supuesto, presencia. Mira, mira, mira qué bonito. Vamos a ver una bonita. A ver, pito, pito, gor gorito. Tú que estás tan bonita. Y te pongo ahí entre las dos leche frita.